Luna, tú, ¿cuántos son los cantos que escuchas de ella? Tantas las palabras dichas para ti, que han surcado el cielo solo por pasar. Una noche al puerto de tu soledad, los amantes se refugian en luz. Sumas los suspiros desde tu balcón y enredas los hilos de nuestra pasión. Luna, ¿qué te miras ahora es tú? Luna, tú sabes el secreto de la inmensidad y el misterio que hay detrás de la verdad. Díame que a ti mi corazón te oye, me siento perdido y no sé. No sé que hay amores que destruyen corazones, como el fuego que todo lo puede abrazar. Luna, tú, alumbrando el cielo en su inmensidad. En tu cara oculta, ¿qué misterio habrá? Todos escondemos siempre un perfil. Somos corazones bajo el temporal. Ángeles de barro que deshace del mar. Unos sueños que el otoño desvanecerá. Hijos de esta tierra envuelta por tu luz. Hijos que en la noche no elvena. Hijos que en la noche no elvena. Llegaré que hay amores que destruyen corazones, como el fuego que todo lo puede abrazar. Pero hay amores, dueños de nuestras pasiones. Es la fuerza que el mundo siempre hará guiar. Llegaré que hay amores, desde el ámbro del cielo. Llegaré que hay amores que destruyen corazones, como el fuego que todo lo puede abrazar. ¡Suscríbete al canal!